Hecho insólito, por cierto, lo que ocurrió en San Antonio de Pado. Un conductor, hay que decir, distraído, aunque no estaba bien señalizado lo que estaba ocurriendo en ese lugar, dobla por una calle y transita casi una cuadra. Y se dio cuenta que el cemento estaba fresco, ¿no? Y quedó ahí. Vamos a compartir lo que sucedía en San Antonio de Pado alrededor de las 7 y media de la tarde, ya de noche. Ahí, como bien decías, Claudio, el auto que se mete, se ve, se nota que allí hay cemento fresco, pero de todas maneras no puede ser que no esté señalizado. El auto, fíjate los vecinos, ¿no? No puede entender el señor que paseó al perro ahí, lo mira como diciendo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Bueno, esto que estás viendo pasó dos horas y media prácticamente después. Ahí lo están sacando, allí vemos una camioneta atrás con un guinche, una linga. Exactamente. Una grúa y un cable de acero, ¿no? Logran sacarlo. Por si solo no podía salir. Por si solo no podía salir porque avanzó y quedó ahí, fijo. Casi tres horas estuvo esperando. Casi tres horas esperando, exactamente. Vos decías insólito, vos sabés que buscando información sobre este hecho, nos encontramos que en más de un lugar de la Argentina, a lo largo del tiempo, ha sucedido esto y autos que se han quedado. Estamos en vivo, Claudio, ¿no? Sí, está Diego de Marco allí en el lugar y nos va a mostrar ahora cómo quedó esa cuadra. Ah, ahora pusieron la señalización. Claro, tarde. Diego. Ah, ahora es otra cosa, ¿no? Ahora si alguien pasa ya es culpa absoluta del automovilista. Bueno, si alguien pasa ahora es otra cuestión. Pero bueno, esto no estaba ayer, ¿no? Esta red que ustedes ven ahora, que está aquí, no estaba. Esta contención tampoco estaba. Lo que había era un pequeño montículo de tierra que apenitas dejaba ver al otro lado. Entonces, este auto es el que trascendió porque avanzó, avanzó. Ahora vamos a recorrer la marca unos 50 metros, pero nos contaba Ariel, ahora vamos a hablar con él, que fueron varios los intentos de muchos automovilistas de meterse en esta obra que no estaba señalizada. O en realidad la única señalización que tenía era aquella que se ve a unos 100 metros. ¿Ven que están esas maderas? De hecho, ahí ven que un auto se manda por el costado. Seguramente es para frenar ahí. Pero bueno, en este caso, este auto blanco avanzó más allá y llegó hasta la obra que después, sí, que después del trabajo de los obreros se fueron y no había señalización. Algunos se mandaron por acá, otros se mandaron, me mostraban fotos de aquella calle que también tampoco tenía esa red de contención y terminaron dentro de la obra. Les voy a mostrar, miren, ahora está seco, nosotros al menos con nuestro peso podemos caminar por lo que es la huella, la doble huella que dejó este auto porque se metió y también es llamativo, ¿no? Porque se metió, se dio cuenta que estaba fresco y avanzó. Y avanzó, avanzó, bueno, fue barriendo, rompiendo todo porque estaba fresco. Habían terminado 5 de la tarde de trabajar los obreros y se fueron sin dejar ningún tipo de señalización. Quizás a ellos no les compete esa tarea, por eso ellos terminaron, quizás y se fueron. Cuestión que no dejaron nada. Y el auto avanzó, avanzó, avanzó. Ya estamos llegando prácticamente a unos 30. Aquí están los fierritos de la mitad de la calle. Esta es una calle que se tuvo que repavimentar porque nos dicen que pasan muchos camiones y entonces periódicamente se tiene que hacer esta tarea. Y aquí es donde finalmente queda, acá ustedes ven el cárter marcado, miren, quedó hundido, hundida la rueda. Y ese es el cárter, ¿no? La trompa del auto, cómo tuvieron que trabajar los vecinos, porque ustedes fueron, Ariel, los que lo asistieron. Sí, nosotros ayudamos, sí. Hola, buenas noches. Pobre el señor que se quedó anoche acá, un matrimonio mayor, el señor y la señora, que la señora estaba arriba del auto, no podía bajar, y el señor bajaba y estaba descalzo. Sí, estas son las marquitas, las huellitas estas, son de él que se sacó las zapatillas y empatan. Aquellas de allá también, las marcas se fue por todos lados. Y metía maderas, todo lo que metía bajo las ruedas para intentar sacar el auto, el auto no se movía. El auto se apoyó ahí, lo que es ahí el motor, el tren delantero, y le daba para atrás, pero antes no se bomía. Estuvo como dos horas creo acá, mínimo, mínimo dos horas tratando. Ahora, ¿él le explicó por qué avanzó, sabiendo que ya apenas avanzó, se dio cuenta que era cemento fresco? No, no dio ninguna explicación. Yo le pregunté, ¿no viste allá? Y me dijo, no, no, yo vine como nada. Yo venía andando y... ¿Pero no te diste cuenta el escalón que hay ahí en la bajada? Claro, porque hay un escalón, es verdad. Sí, me di cuenta cuando entré y seguí. Y una lástima, porque siguió hasta acá y le faltaba poquito porque allá ya estaba seco. Ya termina, pero sí, ya no. No, no, no. ¿Me entendés? Pero después de una vez que quedó acá no salió más. No, todo lo que hicimos, los vecinos, todo, no. Ahora, Ariel, me dijiste vos que hubo varios intentos. Ustedes frenaron algunos, otros se metieron, pero lo pudieron sacar rápido. Sí, yo, mi hijo juega al fútbol acá a la vuelta. En la hora que juega justo vine a ver todo esto. Y estuve una hora acá, con el señor acá. Y en esa hora que estuve yo, como esta hora de la hora, venían otros y entraban y caían allá en el pozo en la primera parte. Y ahí los frenábamos y los ayudábamos y los sacábamos. O sea, estábamos a tiempo. Dos, tres autos que cayeron en una hora en la entradita allá. No llegaron hasta acá, ¿no? Pero eso lo logramos sacar. Que no sé si uno se fue con el cárter roto porque perdía aceite, porque ahí el escalón es pronunciado. Y cuando salía para atrás, de marcha atrás, le pegaba abajo el auto. Encima dos eran mujeres que... Digo, sacalo con un envidón. ¿Viste? ¿Viste que las mujeres para manejar? Bueno. Gracias, Ariel. Voy a volver para allá para mostrar cómo cambió la obra. Ahora sí tiene mayor contención. Está visualmente imposible de avanzar, salvo que uno quiera violar cualquier tipo de normas. Primero el cartel que está a 100 metros. Bueno, se puede pasar por el lateral, pero ya aquí, naturalmente, tiene que avanzar en una actitud ya peligrosa sobre las contenciones y la red que han ubicado. No solo sobre esta calle, sino también sobre la otra. Nos decían los vecinos que también sobre aquella calle habían intentado avanzar, pero no de esta manera. En esta manera, el conductor se metió. Aquí fueron los primeros metros que avanzó. Y se metió 50 metros adentro hasta llegar allá. Tuvieron que trabajar denodadamente los vecinos porque llamó a Defensa Civil, pero a esa hora no llegaban, no tardaron. Y fueron los vecinos los que a través de madera, metiéndoles estas maderas, ¿ven? Sobre las ruedas. Quedó colgado el auto. En el fondo para intentar hacerlo avanzar o retroceder. Pero bueno, era más fácil avanzar porque estaba muy cerquita de la finalización de la obra. Con lo cual, si llegaba al otro lado, podía avanzar. Pero no pudo. ¿Cómo es la luz, Diego, ahí? Ahí la cámara nos ayuda a ver mejor, pero habitualmente. No, no, hay luz, había señalización. Lo que por ahí confundía es que este montículo era un poco más alto, entonces no dejaba ver hacia el otro lado. Muchos se mandaban por los laterales y se encontraban. Primero con este borde, que era el que decía Ariel. ¿Ven este borde? Por supuesto. Esto lo pusieron los vecinos para ayudarlo a sacar el auto. No está. Claro, para sacar el auto. Esto no estaba. Sáquenlo. Esto es este borde, que acá es donde él dice que rompieron el tren delantero, ¿no? Miren, esta distancia son unos 20 centímetros, 25, 30. Claro, es verdad. Y las ruedas clavadas en el fondo, es más difícil sacarlo todavía, la fuerza que tiene que hacer el auto. Pero hay un borde, hay una diferencia de altura que hace que cuando uno avance, se sienta la caída, el descenso hacia el cemento fresco. Así que eso fue lo que pasó rara, ¿no? La maniobra de este conductor, insisto. No solo por haber avanzado sobre el cemento, sino haber hecho 50 metros sobre el cemento fresco y de milagro no rompió el auto, porque la fuerza que tiene que hacer el auto para avanzar sobre el cemento fresco, la verdad, no rompió el motor de milagro también. Bueno, como decía Ariel, cuando le preguntaron al hombre, el hombre no sabía qué decir, no dijo nada, se bajó descalzo. Después veíamos cómo él y su mujer iban caminando por la huella anoche, cuando ya estaban sacando el auto y con esa dificultad en ese momento. Hay que estar muy distraído para no darte cuenta que estás transitando sobre cemento fresco, ¿no? Pero bueno. Ah, y decíle a Ariel que las mujeres manejan tan bien como los hombres, por las dudas. Era un hombre que manejaba, ¿no? Sí, era un hombre que manejaba, tal cual. Gracias, Diego. Bienvenido.